¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los compañeros de la Victoria hicieron una campaña de salud súper linda, fueron como 400 atenciones en salud y legales. La verdad es que a mí eso me enorgullece porque me parece que hablando de la militancia, pues como algunos que se inscriben no para ser candidato sino para militar, lo importante de la militancia es hacer política cuando no es tiempo de elecciones. Entonces los partidos políticos existen para ser política todo el tiempo, no hay que, ¡ay! me metí en este partido, hace un rato he dicho como tres veces que iba a votar por Hernando de Soto, pero yo no me olvido, pues que Hernando fue con Avanza País, luego se largó y ahora tiene otro partido y nos dejó la carcasa. La carcasa. La carcasa del otro partido y entonces ahora Avanza, saludos a Ed Málaga que nos está viendo, Avanza tiene congresistas pero no tiene un pata que fue y los llevó al Congreso. Lo mismo es, por ejemplo, el partido morado. ¿Existe? Existe porque llegaron al Congreso con tres congresistas, cosa que no sé cómo lograron y no pasaron la valla, pero metieron a tres, de los cuales ninguno es ahora del partido morado. Entonces se fueron y formaron otros partidos o se fueron a formar parte de otros partidos y nos dejaron la carcasa. Entonces ahora unos piratas se suben al supuesto partido morado porque ya tienen partidos, ¿sabes? Y tener partido, cuando son partidos combi, representa plata, pues el partido morado gana dinero del Estado al año, como un millón de soles, para hacer política. Y ya no hay nadie adentro del partido morado, entonces ellos deberían haber perdido su inscripción. Y no la han perdido. No la han perdido, entonces miles de partidos. Claro, y un partido de 100 años como Laplace pierde la inscripción. Perdimos la inscripción, tuvimos que inscribir. Empezar de cero. Sí, increíble, pero qué lindo que conseguimos a los 99 años, el partido que ahora ya tiene 100, volver a inscribirnos. Y además que las esperanzas están cada día más altas y los corazones más arriba. ¿Hay una pugna entre generaciones en el APRA? Algunos piensan que es así, yo por lo menos no lo siento. Mira, yo milito en el APRA hace cuatro años, ya voy para cinco, y yo no siento que haya una pugna generacional. Debe ser porque además yo veo las cosas como que no tiene más derecho el que tiene más tiempo en el partido, sino el que activa y trabaja más por el partido. Entonces, nosotros tenemos estos hermanos mayores, de los cuales muchos son tus panelistas. ¿No conoces a Jorge, que fue alcalde y fue premier? Conoces también a Mauricio, que ha sido un gran tribu, ¿no? Los conoces, ¿no? Sí, sí. Y entonces estos señores nos enseñan a nosotros un montón de cosas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en el caso de Mauricio, cómo ser fiscalizador, cómo ser confrontacional, y en el caso de Jorge, cómo tender puentes y cómo ser amigo de varios partidos y tratar de generar alianzas. Entonces, vas entendiendo el mundo de la política y ellos no tienen por qué jubilarse para que yo llegue. Yo tengo mi propio espacio que yo me he construido, como los demás compañeros jóvenes que se están construyendo su espacio. Y además, al final, eso se va a decidir en unas elecciones internas. En los demás partidos no existe. Entonces, los compañeros grandes van a postular, digamos, con un número a una elección, junto con Evelin Orcón, Ibañez, Perico de los Palotes, todos los compañeros jóvenes que estén ahí. Y el pueblo aprisa un voto definirá. ¿Cómo funciona eso? Es decir, ¿hay una elección interna y se presentan candidatos a la elección interna? Exacto. O sea, tú dices, yo quiero candidatear a ser candidato. Yo dije el otro día, en el programa de Mario Ghibellini, en otro canal. Ahora te invitan a Canal N. Ahora me invitan a Canal N, chaza, pero no me invitan a trabajar a Canal N. No, chaza. Pero no importa, Diana Seminario está ahí, yo creo que ya hay en pie en la puerta, ¿no? Ya no son tan gaviares como antes. ¿Somos primas, Diana Seminario y yo o qué? No, pero Diana Seminario no es caviar, pues si antes Canal N era 100% caviar. Pero también estaba Pancho de Piero, el ahí, que trabajó en mi programa. Y lo votaron. Ya, bueno, entonces, no sé, no tengo muchas esperanzas en el tema, pero fui donde Ghibellini y él me preguntó si yo quería ser política activa, le llaman, como si hacer militancia. Y todos mis compañeros que militan no fueran políticos activos. Política, claro. Entonces él se refería a si quería ser congresista, sí. Y que la plancha, yo toda chupada. Y luego me acordé qué chinche me caían los invitados a los cuales yo les preguntaba si querían ser candidatos. Que sean los locos. Ay, no sé, cuando llegue el momento ya de ir al pueblo donde quiera, no sé qué. Entonces me achoré en vivo y dije, todo lo que me pregunten con respecto al país y al partido es sí. Entonces, presidencia, sí, en algún momento sí. Y entonces tal cosa, sí. Porque así se expresan las cosas, con las manos así, no hay que esconder, voy a ver si consigo plata, no, ya, ¿sabes qué cosa? Vamos nomás. Y algunos se molestaron porque, ay, ya cree que es la candidata, se olvidaron de mi nombre y todo. Y eso está muy mal, pues, eso está muy mal. ¿Tú no te olvidás de los nombres? Porque yo, no, siempre me acuerdo de los nombres. Para bien y para mal. Todos se olvidan de los nombres. Se olvidan de mencionar a algunas personas. Sobre todo cuando son mujeres jóvenes. Pero, pero mira, esas cosas van a pasar. Yo con toda fraternidad quiero muchísimo a todos mis compañeros y eso es lo que les decía el otro día que he estado en San Juan del Urigancho, el domingo pasado. Si yo no soy candidata del APRA para el Congreso, no me importa. Si no soy candidata, no voy en la plancha con quien sabe quién que encabece la plancha del APRA que se decidirá en su momento, no me importa. Yo nací a Prista y a Prista moriré y no me voy a ir a ningún otro partido. Voy a empujar el carro del APRISMO porque estoy segura de que es la única salida que tiene el Perú para volver a ser próspero y que la gente sea feliz. El APRA es el camino. Y el APRA puede porque el APRA sabe. Alcémonos sobre nuestro dolor. Esa canción era, te paraba los pelos. Hachemos juntos hacia el porvenir. Sí, linda. El pata con la guitarra, ¿no? Sí. El APRA es el camino. ¿Harías una campaña así ahora? Feliz de la vida. Pero estamos en la época o habría que tiktokearla. Escúchame, en el 2021 el 30% de la población tenía menos de 30 años. Es decir, en la siguiente elección aproximadamente el 50% de los peruanos que voten habrán nacido después de que cayó Abimael. Eso explica un montón de cosas. Es impresionante la cantidad de chivolos que hay. Gente de menos de 30 años. Entonces, la política ha cambiado. Ya no es la política de los balconazos, la política del parque, la política que camina por el mercado. Si bien está muy bien ir y escuchar a la gente hablar porque a veces los políticos de escritorio piensan que saben lo que necesitan las personas y tienes que acercarte a hablar con las personas para eso, la política ha cambiado. Y tengo mucho miedo de que termine siendo una elección donde se premia el más payaso del tiktok. A que se hace más el indecil en tiktok. Podría ser, ¿no? Me están maquillando. O sea, hay unos políticos que realmente dan pena en el tiktok. Hay que encontrar la forma de no desgraciarse, pero al mismo tiempo llegar a la juventud. Y hay que encontrar la forma de que la juventud vuelva a tener interés en la política y que vuelva a leer completa la noticia y que no se deje llevar por el trending topic. Todo bien con las redes sociales. Bueno, no todo bien, pero vamos. Es lo que hay. Muchos políticos sienten que tienen que hacer el ridículo, que tienen que hablar para idiotas, que tienen que llenarse de muñequitos, de peluchitos, de disfrazarse. Ya, está bien, pero no puedes... ¿Ese es tu mensaje? ¿No? O sea... ¿Ese es el mensaje o es el canal? Parece... Pero no siempre, ¿eh? Si tú estabas comentando el pata que se maquillaba, evidentemente Miscarra, yo lo he visto. Es Martín Miscarra, que sale haciendo idioteses, y con eso va banalizando el hecho de que él hoy día, por ejemplo, ha tenido una nueva... No puede ser candidato. No puede, porque es inhabilitado por dos sentencias, y además ahora tiene una nueva denuncia constitucional que ha puesto Eduardo Armalatrillo por haber comprado esas pruebas rápidas que falsearon el diagnóstico y cuyas las muertes de los peruanos tienen que ver con ese diagnóstico falso. Y el tipo sale en la televisión hablando tontera. Ay, mira, cuando enchufo mi celular se carga, si tomo agua se me quita la sed y todo. Oye, qué gracioso es el tío. Ya, es terrible eso, es terrible. Y lo tenemos que combatir, y más bien lo que no tenemos que hacer es combatir en la calle a la gente tirándole vasos. Eso es lo que tenemos que parar. Y hay una campaña. Ojo, Beto, hay una campaña... Ojo, porque estás mirando el celular. Estoy mirando justamente lo que Eduardo Armalatrillo me escribió. Hemos presentado la denuncia constitucional contra el ex ministro de Salud, Víctor Zamora. El doctor Marte. Gran culpable. Claro. Y él es presidente, Martín Vizcarra, por el uso perjudicial de pruebas rápidas durante la pandemia. Honremos la memoria, justicia para las víctimas del COVID-19. Justicia para las víctimas del COVID-19. Me acuerdo de doña Celia de Arequipa. Cada vez que la pones, yo me echo a llorar. O sea, la desesperación de esa señora traspasa la pantalla de una manera que creo que pocas imágenes han hecho. Pero volvía a que hay que... A las personas que nos ven estén preparados porque hay personas que están perdiendo mucho dinero de sus podcasts, de sus ONGs y todo, y que están desesperados por generar una ola de violencia llamando a las personas a escupir, torturar, agarrar de las mechas a políticos que no les caen, a políticos que les han hecho daño seguramente su recaudación de fondos para la maldición del Perú. Entonces, tenemos que hacerle frente a esa campaña de violencia. No con violencia. No estoy de acuerdo con que mis amigos de la resistencia vayan a la noche de Barranco. No van a convertir un bar en un campo de batalla. Yo pongo mi bandera, acá me pongo yo, no sé qué. Pero sí tenemos que conseguir pasar sin mirar a estas personas violentas. Cuídense, obviamente, pero por favor, no dejemos que... Si en este momento, a dos años de la campaña, ya estos periodistas, politólogos, dicen que está bien, influencers, ¿qué va a pasar dentro de un año? ¿Vamos a terminar como la vez que mataron al alcalde y la ave amarrado a un palo y luego no era culpable? ¿Eso queremos para nuestro país? Se acaban de matar en el sitio este, en el Cerro de los Siete Colores, que se supone que es un sitio maravilloso. Welcome to Cusco. Y resulta que los vecinos, los ciudadanos, se han matado por quién saca la plata de las entradas y todo. Entonces, ¿qué podemos decirle al turista? ¿Qué podemos decirle a la gente? ¿Vengan al Perú, donde nos matamos entre nosotros? ¿Quieres vivir una experiencia extrema? Ven, que te van a tirar un vaso. ¿Eso queremos? Bueno, estamos cerquita. Estamos cerquita de eso. No podemos hacer eso. Tenemos que hacer, lamentablemente, tripas corazón y avanzar sin agarrarnos a patadas. Ese es el mensaje. Estoy de acuerdo. Y tenemos que ir a la pausa. ¡Ay! Ya veníamos. Estoy aburrido. ¡Ja, ja, ja!